¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la noche hace un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Bebecito, te prendí en fuego Quería venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Eh, 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 eh Weepa' Weepa' esticterio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la alta de alcohol y de pa' Quieres ser mal-la decir indera Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, si te dio coqueta La nota que tienes suelta y coqueta Estamos en alta el coli de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé, este es Playa Saturno, mami De la noche, ocupado, ocupado, por la noche De la noche, ocupado, ocupado, por la noche Wipa, wipa, se tiene que complicar ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche, me la perreé, si te pegas Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve De la noche, en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Fuego, bebecita, te prendí en fuego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Hey, hey, hey Me va, wepa, wepa, si toda yo cofleta Una nota que tiene suelta y coqueta Estamos en la alta de alcohol y de pa' Que se malvade sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Vepa, vepa, ese te dio coqueta La nota que tienes suelta y coqueta Estamos en alta el coli de pa' Quiero hacerme malvade sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Boce Esto es Playa Saturno, mami Ya Llegando allá, ocupado, ocupado Toda la noche Llegando allá, ocupado, ocupado Toda la noche Llegando allá, ocupado Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del Calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement porque ese culo capó un lío Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando en nombre mío Y sudando hasta en el frío Juego, bebecita, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Weepa, weepa, existo loco que está La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la vuelta de alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perrie en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perrie en la pared Toda la noche, toda la noche Ey, 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 ey Weepa, weepa, existo loco que está La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la vuelta de alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Boce Este es Playa Saturno, mami Ya Lleganos allá, ocupado, ocupado Toda la noche Lleganos allá, ocupado, ocupado Toda la noche Weepa, weepa, existo loco que está Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perrie en la pared Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche de la noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretó No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Porque ese culo tapó un lío Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Fuego, bebecito, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Yeah, 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 yeah Weepa, weepa, existen los coquetes La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la vuelta del coli de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche Eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perrie en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perrie en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Weepa, weepa, existen los coquetes La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la vuelta del coli de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Boce Esto es Playa Saturno, mami Yeah Deja no vaya, ocupado, ocupado Toda la noche Deja no vaya, ocupado, ocupado Toda la noche Weepa, weepa, existen los coquetes Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perrie si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche de la noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretó No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Fuego, bebecita, te prendí en fuego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Yeah, yeah, hey, hey, uh Weepa, weepa, existen los coquetes La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la venta del coli de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Weepa, weepa, existen los coquetes La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la venta del coli de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Yeah! Ya no, yeah, ocupado, ocupado Toda la noche Ya no, yeah, ocupado, ocupado Toda la noche Weepa, weepa, existen los coquetes Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y a tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes Toda la noche me la perdí en la pared Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche de la noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Fuego, bebecita, te prendí en fuego Querías venirte y yo te llevo Porque ya me involucraste feo Yeah, 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 uh Weepa, weepa, existen los coquetes La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la vuelta de alcohol y de paz Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Weepa, weepa, existen los coquetes La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la vuelta de alcohol y de paz Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Yeah! Hasta la noche Bebel la noche Weepa, weepa, existen los coquetes Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y a tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas Y por una noche eres mi nena y a tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Vuelvo, bebecita, te prendía en juego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Ey, 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 uh Vepa, vepa, si te lo coqueta La nota que tiene suelta y coqueta Estamos en la berta, alcohol y de paz Quiere ser más la de sin que nadie sepa Yeah Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene, ey Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Ey, ey, uh Vepa, vepa, ese estudio coqueta La nota que tienes suelta y coqueta Estamos en alta el coli de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé, esto es Playa Saturno, mami Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Vepa, vepa, ese estudio coqueta ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perdí en la pared Si te pegas Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Bien, por qué ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Huevo, huevo, huevo Bebecito, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Huepa, 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 ese estudio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda noche en la pared Toda noche me la perdí en la pared Toda noche ocupado, ocupado Toda noche me la perdí en la pared Toda noche, toda noche Hey, hey, uh Huepa, huepa, heces, esto es el estudio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta el coli de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosse Este es Playa Saturno, mami ¡Ya! Lleganos allá, ocupado, ocupado Lleganos allá Lleganos allá, ocupado, ocupado Lleganos allá Lleganos allá Lleganos allá, ocupado, ocupado Lleganos allá, ocupado, ocupado Lleganos allá, ocupado, ocupado ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y a tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del Calentón Se hizo la teta y yo se me apretó No le sube el pantalón En el carro escucha don En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Huevo, bebecita te aprendí en juego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Yeah, yeah, hey, hey, hey Vepa, vuelva el sitio yo conmigo está La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Hey, puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda noche en la pared Toda noche me la perié en la pared Toda noche ocupado, ocupado Toda noche me la perié en la pared Toda noche, toda noche Hey, 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 hey Vepa, vuelva el sitio yo conmigo está Pero notas que tienes suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé. Este es Playa Saturno, mami. Ya. Llega no haya, ocupado, ocupado con la noche. Llega no haya, ocupado, ocupado con la noche. Llega no haya, huepa, huepa, se tiene un complicado. Llega no haya, huepa. ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena, yo tu nene. Pa' pasarla bien, existe mil maneras. Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes. La noche me la perreé si te pegas. Y por una noche eres mi nena, yo tu nene. Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío, en la cama me imagino Tú gritando en nombre mío y sudándote en el frío Luego, bebecito, te aprendí en juego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Vepa, 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 si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en la boca, alcohol y bepa Que hace maldad es sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me las perrie en la pared Toda la noche me las perrie en la pared por la noche, por la noche, hey, hey, uh. Vepa, vepa, ese te dio coqueta, la nota que tiene suelta y coqueta. Estamos en alta, el coli de pa, quiero hacer maldades sin que nadie sepa. Rauw Alejandro, Miguel Boze, este es Playa Saturno, mami. Ya! De la noche, ocupado, ocupado por la noche. De la noche, ocupado, ocupado por la noche. Vepa, vepa, ese te dio coqueta. ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena, yo tu nene. Pa' pasarla bien, existen mil maneras. Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes. De la noche, me la perreé. Si te pegas, y por una noche eres mi nena, yo tu nene. Hey, puede que la nota sea un problema, tú estás buscando que pa' casa yo te lleve. La noche de la noche, en la pared. Ella es de Carola, ella es del calentón. Se hizo la teta y yo siendo apretado. No le sube el pantalón, en el carro escuchadón. En el Tik Tok tiene engagement porque ese culo está pulido. Un lío, tú eres un lío. En la cama me imagino tú gritando el nombre mío y sudándote en el frío. Feo, feo de fuego, bebecita, tú prendí en fuego. Querías venirte, yo te llevo, porque ya me involucraste feo. Hey, 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 uh. Vepa, ve pa' esa historia completa. La nota te tiene suerte y coqueta. Estamos en la puerta del Coli reta. Quiero ser maldad y sin que nadie sepa. Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perré en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perré en la pared Toda la noche, toda la noche Vepa, vepa, existo yo coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Boce Esto es Playa Saturno, mami Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Vepa, 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 existo yo coqueta Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes Toda la noche me la perré en la pared Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche de la noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escucha don En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Luego, bebecito, te aprendí en juego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Vepa, vepa, existo yo coqueta La nota que tienes suelta y coqueta Estamos en la venta de alcohol y de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Ey, ey, uh Vepa, vepa, esa historia es coqueta La nota que tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosse Este es Playa Saturno, mami De la noche, ocupado, ocupado con la noche De la noche, ocupado, ocupado con la noche Vepa, vepa, esa historia es coqueta ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes De la noche, me la perreé Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Ey, puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche de la noche de la noche En la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Bien, porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando en nombre mío Y sudando hasta en el frío Juego, bebecito, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste, fleo Ey, 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 uh Vepa, vepa, esa historia es coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Ey, puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perdí en la pared Toda la noche, toda la noche Ey, ey, uh Vepa, vepa, esa historia es coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami La nota te tiene suelta y coqueta Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables Ya tú sabes, hey There's no way no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables Ya tú sabes, hey There's no way no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables Ya tú sabes, hey There's no way no Ya tú sabes, hey Ya tú sabes, hey There's no way no Ya tú sabes, hey There's no way no Ya tú sabes, hey Ya tú sabes, hey Ya tú sabes, hey Vepa, vepa, esa historia es complicada Ya tú sabes, hey ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreá Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escucha don En el tiktok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío En el piso del fuego Bebecita te prendí en fuego Querías venirte yo te llevo Porque ya me involucraste feo Hey, yeah, eh, eh Wepa, wepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Grabo Alejandro, Miguel Boce Este playa Saturno, mami Ya Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche Wepa, wepa, si te dio coqueta Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Y luego, bebecito, te prendían fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucré a este fleo Weepa, weepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta alcohol y de pa Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena Y yo tu nene, ey Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Weepa, weepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta alcohol y de pa Quieres hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Voce Esto es Playa Saturno, mami Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche sepa Toda la noche me la perió Toda la noche me la perió ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo latenta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, pero un lío en la cama me imagino Tú gritando en nombre mío y sudándote en el frío Bueno, yo tengo el fuego Bebecita, te prendía en juego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Hey, 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 hey Webba, webba, es historia, oh coqueta La nota te tienes surta y coqueta Estamos en la delta de Corn y Batá Quiero hacer maldades sin que nadie sepa I'm fallin' apart I'm fallin' apart Fallin', fallin', can't you hear me callin', 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 callin' I don't do this often, nauseous, nauseous All these pills I'm offin', cautious, cautious With my heartbeat cautious, yeah I swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Si te pegas Ocupado por la noche Me la perié en la pared Por la noche Por la noche Hey, hey, uh Weepa, weepa, si te veo coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro Rauw Alejandro Miguel Bosé Este es Playa Saturno, mami Ya De la noche Ocupado, ocupado por la noche De la noche Ocupado, ocupado por la noche Weepa, weepa, si te veo coqueta Weepa, weepa, si te veo coqueta Y lo que puede, puede Baby, tú sí puedes De la noche Me la perré Si te pegas Y por una noche Eres mi nena Y yo tu nene Hey Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve De la noche En la pared Ella es de Carola Ella es del Calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Porque ese culo tapó un lío Un lío, tú eras un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Fuego, bebecita, te prendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste feo Ey, yeah, ey, 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 eh, eh eh, ey. Hey, hey, eh,iek, waktu ú我 perdre éste un molecule, oh answer, ihr kapo la Una noche era mi nena y yo tu nene, ey Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Ey, ey, uh Vepa, vepa, ese te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta alcohol y te pa' Quiero hacerme a la vez sin que nadie sepa Rago Alejandro, Miguel Boce Esto es Playa Saturno, mami Toda la noche, ya Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche, ya Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche Vepa, vepa, ese te dio coqueta Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé si te pegas Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, pero un lío en la cama me imagino Tú gritando en nombre mío y sudando hasta en el frío Fuego, bebecita, te prendí en fuego Quería venirte y yo te llevo Porque ya me involucraste feo Wepa wepa, es historia completa La nota que tiene suerte y coqueta Estamos en alta del coli de pan Quieres ser maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared To' la noche me la perié en la pared To' la noche ocupado, ocupado To' la noche me la perié en la pared To' la noche, to' la noche Hey, hey, uh Vepa, vepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta del coli de pan Quieres ser maldades sin que nadie sepa Rago Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Tiene suelta y coqueta Tiene suelta y coqueta Tiene suelta y coqueta Si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla Mira, ti te hegas No es de tres Que tu te hegas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Puede que...